Sí, entonces pues en primer lugar gracias por venir aquí en Immokale a conocer nuestra comunidad, pues yo soy Wilson Pérez, soy originario de Guatemala y pues entré aquí en el 2008 y a trabajar en lo que es en el campo, trabajando en un poquito de todo, en el tomate. So first of all, thank you all for coming here and coming to our Immokalee community to learn about the work that we do here with the coalition. My name is Wilson and I'm a member, I'm a staff member of the coalition of Immokalee workers. ¿En qué año fue que yo viví? 2008. I'm originally from Guatemala and came here to Immokalee in 2008 to work in the fields, to work in the agricultural industry, but I've done work outside of the fields as well. Entonces, la razón por qué yo fui o como fui parte de la coalición o quería ser parte con la coalición es por un problema que tuve en una compañía donde estaba trabajando. Bueno, en ese tiempo había muchos problemas, entonces en diferentes compañías y pues sí, tuve ese problema con el spray que sprayaban en los tomates, entonces tuve ese problema como me, creo que me pegó mucho el spray en los pesticidas y me sentí muy mal. So I first got involved with CIW because of a problem that I had working in one of the fields, which at that time there was all sorts of problems out in the fields, but specifically because I was working out and I was sprayed with pesticides and I had a physical reaction to that, and so that's how I got involved with CIW. En esos tiempos cuando yo comencé a trabajar en los campos, no había esas reglas, no había nuevas condiciones a los trabajadores de parte de los rancheros contratistas, porque me acuerdo cuando me pasó eso, es que muchos de los trabajadores trabajaban ahí y muchos de los tractoristas que sprayaban los tomates, sprayaban una tarde como por ejemplo hoy, ya mañana muchos trabajadores ahí mismo empiezan a trabajar. Y por eso se me pegó también las pesticidas. Yeah, at that time there weren't many protections, as you see today in CIW's fair food program and such, but so it was often the case that you would see workers that were out in the fields and they might have been, you know, the crew leaders might have sprayed the fields the afternoon before and then the very next day workers were already out in the fields working again, sort of exposed to all sorts of pesticides. Y en ese, en ese, en esa semana yo hablé con la contratista, eso era una señora y yo le decía, pues sabes quién, me pasó esto y me siento muy mal, este, usted cree que puedo quedarme en la casa o puedo quedarme unos días y regreso a trabajar o todo eso, entonces lo que ella me contesta, dice, no, pues es que lo que tú quieres es que no quieres trabajar, si quieres quedarte, quédate, este, hay muchas personas que quieran trabajar en tu lugar, pero si tú te quedas ya no regresas en tu trabajo. Y entonces, cuando este incidente sucedió conmigo, que estaba expuesto a pesticidas, yo fui al líder y al supervisor, era una mujer y yo hablé con ella y le dije, hey, no me siento bien, ¿es posible que me quedarme de trabajo? Y entonces, es lo que me decía, ella entonces así, con esas condiciones yo seguía trabajando porque tenía ese miedo, ¿verdad?, de perder el trabajo, de que ella no me volviera a llevar a trabajar, y así, con esas condiciones como sentía mi piel muy seca, muy como... como quemada, más o menos, toda la cara aquí y todo el cuerpo de acá, y entonces con esas condiciones seguía trabajando con ella para no perder el trabajo. Yeah, and so because of that fear of losing your job, of not being able to go back to earn some money, I just kept working and kept going back to that field, although physically, you know, I was feeling the toll from the pesticides, my skin was dry on my face and along my torso, but I had to keep working because I didn't want to lose that job. Y no solo yo pasaba en esas condiciones malas, sino que también muchos trabajadores, y también sabemos que hay mucho, sabíamos que hay muchas mujeres trabajando y pasaban lo mismo, y nadie puede decir nada porque si uno decía algo, eso es lo que te decían, que te despidían del trabajo. O sea, ya no te llevan del trabajo después de que si tú dices algo más. Yeah, and these kind of conditions aren't anything new, you know, these conditions have been a norm in the agricultural industry, a lot of farm worker women experience, also all sorts of, you know, bad conditions and stuff, but you had to just deal with it because, you know, that was your job opportunity, the job that you had. Y entonces, por lo mismo, yo, este, buscaba una manera porque ya no aguantaba más sobre esas malas condiciones que uno recibía de parte de ellos, y el tiempo era mucho tiempo también trabajando en los campos, en los campos. Era muy temprano y llegaba uno hasta las ocho de la noche en la casa. Yeah, so, after that I started looking for another opportunity because, you know, obviously because of the conditions, also because of how hard the work is, you know, when you're out in the fields, you know, you're out early from home, you're out in the fields working early, and sometimes you're coming back home, you know, maybe at eight o'clock at night. Y así, así, seguí trabajando, pero también ya después de ahí, pues supe de la coalición, pero más que nada me llamó mucho la atención la radio que tiene la coalición, que es muy bonito. Me llamó mucha la atención eso porque yo, en tiempos que estuve en Guatemala, este, yo pensaba mucho, escuchaba mucho las radios, y un día, como pensaba en esos tiempos, dije, yo quisiera hacer eso, como estar charlando en la radio, ser parte, como un DJ, algo así, y yo, como quería ser parte de eso, pero en Guatemala no hay esa oportunidad de ser parte de eso. Y so, um, later on, I, you know, got involved with CIW, and one of the things that really got, caught my attention was the radio station, because, you know, ever since I was in Guatemala, I had always wanted the opportunity to speak on the radio, to have my own radio program, but there's not really that opportunity to have that sort of thing, but here we did, so that's another reason that I was drawn to CIW. Y pues ya empecé a escuchar la radio, solo escuchaba la radio, pero entonces ya escuché un anuncio donde decía como hay una oportunidad abierta para los que quieran ser parte de la radio, como venir a aprender o ser parte de eso. Y yo nunca dudé de venir, como nunca pensé, oh voy a venir, no, mejor escuché la dirección y vine derechito en la coalición a saber cómo era. Y pues ya vine, pues unos compañeros aquí que ya no están ahorita, pero ellos me enseñaron un poquito y de ahí pues me fui involucrando, me gustó mucho. Y supe que también la coalición estaba luchando por justicia para los trabajadores, los que enfrentaban mucho de los problemas en el campo. Y pues ya me involucré más, ya cuando ellos me hicieron la primera invitación para una protesta, pues fui también rápido. Y me gustó bastante porque es bonito que uno, cuando sabes que hay una organización como esta que también ayuda a los trabajadores a enfrentar los problemas como muchos trabajadores se enfrentan en el campo. Y que se sabe. So I immediately started getting involved with the radio station. I learned how to use some of those gadgets that you have by some of the staff members that aren't here anymore. pero eso es como empecé a involucrarse y luego empecé a aprender sobre el trabajo de CIW y su lucha contra la justicia y fui invitado a una protesta, en la que fui a esa protesta y aprendí que había una organización como CIW que estaba haciendo trabajo para apoyar a los trabajadores farmacéuticos y apoyar a esta comunidad que estaba enfrentando todas las condiciones problemáticas. Y sí, participaba mucho y era, pues así me fui involucrando un poquito más y más y también ya supe más o menos en la radio, me dieron la oportunidad de estar como ahí de como yo pensaba antes de DJ o como charlando en la radio y así me fui y también me dieron la oportunidad ya de llegar un poquito a ser parte del staff y eso más me gustó porque también al saber que eso es muy bonito ser parte de eso y también ayudar a mucho más trabajadores los que a veces se enfrenten todavía ahorita las malas condiciones en diferentes trabajos. Y así, continué a tener involucrado y tengo una posición de DJ y tener mi propia conversación en la radio. Pero luego, la oportunidad me vino a ser un staff member y yo decidí a join porque de la oportunidad de trabajar con una organización que está haciendo increíble y maravilloso y maravilloso y maravilloso. Pero también porque sabemos que hay un montón de trabajo que tiene que hacer y que todavía hay un montón de trabajadores que continúen a enfrentar malas condiciones. Y no sé si nos puedes contar un poquito como me estabas contando antes del proceso así de uno de los trabajos que hacías, como del somate, del mismo intenso que es también para el cuerpo. Sí. Así, bueno, como los primeros días trabajando en el campo. Bueno, yo en Guatemala sí trabajaba, pero casi no era lo mismo. Entonces, aquí pues empieza uno a trabajar en lo que es. Creo que llegué también en esa compañía donde ya expliqué dónde eran las malas condiciones. Llegué primero a piscar tomate que también eso, pues eso era muy, según para los trabajadores era fácil, pero tu primer día en el tomate era muy difícil. Yeah, and so to sort of talk about what it's like to work in the agriculture industry and specifically picking tomatoes, I had done some of that work when I was in Guatemala but nowhere near to the extent that I was doing it here. And from word of mouth and from people here in the community, you know, going to pick tomatoes, oh yeah, that's an easy job or something that's easily done. But when it's your first day out there doing that sort of work, it's tough. Entonces, pues, ya me nunca pensé como cuando llegué aquí pues vamos a trabajar, pero también nunca pensé levantarme muy temprano como... Aquí es el, en ese tiempo uno se levanta, yo estaba ya despierta casi las tres y media de la mañana para hacer mi comida, mis tacos para llevarlo en el trabajo y bien temprano. Entonces también, a llegar a las cinco, a las cuatro de la tarde todavía estábamos trabajando y también pensando, pues, ¿a qué hora vamos a ir? Y hasta las siete, siete y media nos tenían que sacar de los files de tomate. Ya, y so... But on top of, you know, how physically demanding and rigorous that work can be, part of, you know, going into work early is also one of the other big things. You know, I started getting accustomed to, you know, being up by 3.30, you know, and having to cook my food and get my lunch ready and get my tacos ready to go out in the fields. And, you know, you're there for all these hours and then, you know, six or seven o'clock comes out in the afternoon, you're like, why am I still here? When am I going to go home? And, you know, arriving home late around 7.30, you know, that long timeline is also exhausting. Y pues ya, sí, me fui acostumbrando un poquito, pero también la cosa, bueno, el trabajo que también muchos de los trabajadores que viven aquí hacen todo ese proceso del trabajo de la temporada de tomate, desde mover las tierras, el poner el plástico, hacia levantarlo otra vez de regreso. Sí. So, you know, after some time, you know, you get accustomed to it and you get used to how that kind of work is done, but most of the people that do the work here in terms of the tomato picking and tomato industry, you know, they know how to do all of this work in terms of, you know, opening and planting and moving that, they're putting the plastic on and other processes tied to that. They know how to do all that sort of stuff. So, yeah, después me fui acostumbrando y me gustó bastante trabajar ahí, aunque tenía en esas malas condiciones, pero me gustó mucho cómo trabajar ahí, cómo plantar los tomates, verlos cómo crecer. Ya después nos mandan hacer lo que es el estalle, el amarre, son como, como primero, segundo, tercero, y hasta cuarto amarre que ponen. Y ya de ahí, pues, cuando ya casi ya está listo, empiecen la cosecha o pizcar tomate. Y, no, mire, es un proceso, pero es muy bonito, muy alegre ahí. And I actually enjoyed the process of seeing, you know, growing, planting a tomato plant and seeing it grow, and the entire process that goes with maintaining it, specifically the estalle and the amarre, which the estalle is sort of, you know, taking off any branches coming out of the plant that are sort of taking nutrients away from the main plant because those branches don't give fruit. And so you want all the nutrients to go to the part of the plant that is going to give some fruit. On top of that, the amarre, which you can do three, four, five different times, is just tying string along for when the tomato plant grows, it can tie itself as a vine that it is, tie itself up to that. And all of this is a process, and it's, you know, difficult to learn and difficult to do. People take years to learn it, but it's a really beautiful process to see it happen. And in that process, when it's almost ready, our tool that follows, is this cube, which we look at here. This is your cube, which is always... When I look at the cube, it always brings me good memories when I'm fishing there. But that's what they give us to each one of the workers, and then fill it, and carry it a lot there. Many walk, walk, but it's also nice. And it's what they give us to each worker, which we use to harvest the tomatoes. Yeah, and so after the rest of that process is over, you know, you get to the end, to the harvesting aspect of it. And so the last tool that you have for that is, is this bucket, which all the workers are given this bucket, to pick tomatoes that are ready, you know, to head out to the growers, and to be processed, and to be sent all across the country. And it's a really beautiful thing. Every time I see this tomato bucket, it brings me back good memories. But a lot of workers are out there doing this kind of work. And it's a bit difficult. You have to move quick. You're running from the end of the row, all the way from wherever you're at in the row, to the end of the row, where there's trucks picking the produce. You're trying to get that done as quick as possible. But, yeah, it's a really beautiful process. Mm-hmm. Oh, this is... Okay. Este... Bueno, no llegué directamente a Nyamokele cuando llegué. Este... Llegué a una este... A Norte Carolina. Llegué allí. Y... Bueno, fue otro de unos problemitas que tuve con él, que la gente que me trajo, como el coyote que dicen, él me obligaba a pagar todo lo que, según... Bueno, lo que yo debía con él, sí lo pagué, pero él nunca me dejó salir en otro lugar que yo quería ir, porque también en ese... En ese estado no ganaba yo suficiente, mucho para pagarle a él y también mandarle algo a mi familia en Guatemala. Entonces, tuve que escapar de allí para llegar hasta aquí. De Norte Carolina. De Norte Carolina. De Norte Carolina. De Norte Carolina. Y ahí, yo tenía problemas con él... en términos de pagamiento, en términos de no ser capaz de liberarse de allí. Así que, yo tuviera que escapar de allí. Pero, no me permitió hacer trabajo en otras cosas. entonces por lo mismo creo que también ha pasado muchos casos como casi como no sé si podría ser como esclavitud pero ese es algo así entonces ese creo que era ni claro como casi contratista me decía también oh pues me tienes que pagar hasta el último centavo de lo que tú me debes entonces te podrás ir donde tú quieras entonces porque yo me debía dinero de lo que la avenida que venía para acá en guatemala eso aumentaba mucho más más arriba cuando pasaban los días y yo estaba pagando a él así entonces yo lo que hice es como tuve que salir como escondidas y así tuve que pagarle a los dos lados al mismo tiempo porque también aquí en Mocale pues tuve que ganar un poquito más para pagar lo que es eso y so you know these kinds of instances that don't necessarily fall into like a case of like modern-day slavery but definitely in terms of cases of like labor trafficking you know that that sort of thing is is very common in agriculture and personally what would happen was that you know I needed to this this person who you know helped me get me here was demanding that I pay you know the entire sum in full and if I didn't pay that that I have to keep working keep working and paying him and as the days passed you know the more I owed him and the more I owed him and so that's why I needed to escape out of that but at the same time still you know not trying to have this problem be continue being a problem and coming here to Mocale to earn a little bit more money so I can continue paying that stuff off y una cosa que también él me decía cuando muy llegué ahí él me decía ten cuidado no sales de caminar porque si te mira una policía aquí te va a llevar me decía entonces creo que yo tuve como dos meses así como escondiéndome como yo me la creí yo me la creí como creyendo no pues si me mira una policía me va a llevar entonces me acuerdo cuando había una tienda más o menos como la esquina por allá yo iba ahí pero siempre yo miraba ahí y una tardecita de esos que miré una policía y me metí en un monte para esconderme y después pasó y salí otra vez pero ya después pensé o supe que también no no las policías no hacían eso yeah and and this guy you know he would tell me constantly like you know don't head out um too often because if the police sees you you know they're gonna go and get you um and so for about two months I was fearful of even moving around um the vicinity that I was around because of that fear of having police and come get me and there was a store that was close by to where I was based out of it and I went there and then I did see a police officer one time and I just ran into uh into the bushes um into sort of a little bit of a forest and trees that was there um and to hide you know from from police and you just passed along and went along and that's where I started learning you know you know that police don't you know aren't as uh as as you know as badass as this person was portraying them that they're not going out there looking for people um in that way y así estuve unos como creo que seis meses allá y pues ya de ahí este me sent yo me sentí como bien cerrado ahí como bien muy como triste también pasé unos días y ya después cuando regresé para acá o sea cuando vine aquí me escapé con unos amigos y pues llegué aquí me sentí como en Guatemala como en casa como no pues tienes la libertad puedes caminar puedes ir a la tienda caminando con una bicicleta y todo pues ahí me sentí y creo lo mismo me gustó bastante aquí y por eso estoy aquí todavía yeah and so I was um in North Carolina for about six months um and in those six months you know I didn't feel comfortable there I didn't feel happy there I was very sad um there because I didn't feel at home um but when I did manage to get here to Immokalee you know I felt very comfortable here it was like being back in Guatemala you know I can walk uh to go to the store I can ride my bike to go anywhere um and so it's it just felt like home and that's why I'm still here okay yo te quería preguntar de cuando está pasando el pesticida pudiste ir a buscar algún tipo de ayuda médica de la verdad ese en ese tiempo no porque también en ese tiempo también en esos años se trabajaba casi todos los días los siete días a la semana entonces cuando yo hablé con la con la contratista de eso pues cuando me dijo la respuesta entonces pues no no pude ir ni ningún lado porque no podía tenía ese temor de que también me despidiera ella y así lo hacía ella como yo miraba eso a los trabajadores un trabajador se quedaba y pues ya no los lleva y pues se lleva a otros otros más en lugar de otros entonces por eso yo por eso no no pude ir en un lado buscar como algo así de ayuda yeah so in terms of seeking medical help um for you know being exposed to pesticides um I was unable um to go and look for medical help for that because again of that fear of losing um a job you know because that when I spoke to that crew leader and she told me you know if I stayed home I wasn't going to have a job anymore and I saw you know examples of this examples of of workers that would stay back or wouldn't come one day and then they wouldn't have a job again um that you know made me not want to do that um and seek that help and seek that medical attention that I needed and what part of being here in localitas recuerda guatemala what is the thing that makes you feel so much Creo que para mí, bueno, aquí creo que también hay muchos paisanos, muchos que están en Guatemala, y la cultura también, la cultura creo que también mucho de los, tanto que mexicanos y guatemaltecos, ellos traen su cultura aquí y lo celebran igual, como cualquier cosa, entonces para mí es eso, y conocer muchos paisanos, como nosotros, en la parte donde yo vengo, tenemos un saludo con la mano, como así, así, los dos, los dos así, tú ganas y yo ganas, así, así, es la cultura de saludo que nosotros hacemos, entonces lo hacemos aquí, y yo hablo también otro idioma, mam, lo hablamos aquí, libres de todo, entonces creo que eso me hace sentir más en casa, platicamos, las culturas, las fiestas, bueno, no tantas fiestas grandes, pero la fiesta de cada familia casi es lo mismo, sí, entonces es lo que me gusta de eso. Yeah, and so, yeah, there's many things that make Immokalee feel home, one of those things is the amount of paisanos, sort of people from the same country that you're from, being here, and also just the culture here in Immokalee, there's obviously a lot of Mexican folks, a lot of Guatemalan folks that live here, reside here and practice their culture and celebrate their culture equally here, so, it's a really unique opportunity that, you know, you feel home away from home, but one of the things also in terms is like, you know, when you meet someone that's from the same place that you're from, for example, in the part of Guatemala where Wilson is from, what he did was a greeting, so it's sort of like a handshake that you do with other people that are from that same place that know that handshake, and so, you do it, you know, with friends here, and, you know, obviously you're not exposed to that outside of your home country often and stuff, and so, besides that, you know, there's a lot of celebration, you know, there's a lot of parties, there's a lot of getting together with friends and stuff, so it's, you know, it feels like home. Huh? Oh, yeah, it también. Oh, yeah, and the other thing that he mentioned was the language, right, so, Wilson speaks mom, and there's a lot of folks here from parts of Guatemala that do speak mom as well, and so, you know, you feel other people that can speak the same language as you do. Mm-hmm. Y no sé si quieres compartir con nosotros, tú no tienes que solo, si quieres, ¿algún recuerdo o algo de Guatemala, de tu niñez, que representas tu vida? Ah, bueno, eso es muy bonito, sí. Tengo muchos recuerdos, pero, bueno, solo voy a compartir. Bueno, bueno, de donde yo estaba, creo que también me gustaba mucho, creo que más que nada, no me gustaba mucho salir a la calle en Guatemala, me gustaba mucho trabajar, me gustaba mucho cultivar el trabajo en las tierras allá, como sembrar rábano, zanahoria, y es una parte que me gusta mucho. No me gustaba mucho como ir a las calles, porque de eso ayudaba yo a mi mamá, a mi papá también como vender alguna cosa, o traer comida a la casa, y esa es una parte que a mí me gustó siempre, y siempre que recuerdo eso, siempre me recuerdo a mi mamá, porque también ella me decía que eso era muy bueno, ella le gustaba mucho que yo hacía eso, porque ella me veía con, según ella, un buen hijo para traer todas esas comidas a la mesa. Yeah, so in terms of memories from back in Guatemala, I was not necessarily the most going out, social kind of person, I always liked working and focus on that, and the work that I was mostly doing was sort of cultivating and harvesting carrots, y rábano, I don't know how to, radish, and cultivating radish as well, and the reason that, you know, I was cultivating this is, you know, to sell it and to be able to help out my family and stuff, and so, I remember that when I was doing this, you know, my mom would tell me that this is a good thing, you know, that I was a good son for doing this and selling these products to be able to help my family go, and so, that's a memory that I have. Entonces, es lo que hacía yo allá, y ya después sí, pues fui creciendo un poquito, fui a la escuela, también, este, no me gustó mucho la escuela, que digamos, pero, pero mi papá me decía, oh, pues tienes que ir, tienes que estudiar, entonces él me apoyaba en eso, pero yo miraba que no había suficiente dinero para seguir con los estudios, entonces yo dije, no, hasta aquí nada más, y me dediqué más trabajando en donde quiera, solo para ayudar a mis familias, porque de mis familias, en total somos diez hijos, entonces, eso es lo que yo pensé, y no podía también, si iba a seguir a la escuela, este, no había suficiente dinero para seguir en la escuela. y, and so, also, when you know, as I grew, I also, you know, started going to school, um, and I didn't necessarily like school, um, pero on top of that, one of the main reasons that I didn't continue, although my dad would push, you know, o en cuantoيدle, dirá que necesidad de estudiar y tener que hacer de ir hacia un gelo, y uno de las cosas a pesques sonρas de partaep. Una de las víces que no sé es porque me optical didn Neto puse, получía de que todos los mismos pas dengan Eagles, porque yo vivía que abuyer sin el ayuda, incluso al improve el сред consumer el terreno, tú volvies2015, Y por lo mismo creo, por la misma cosa de todo eso de mi familia, me vine por acá para ayudarlos, para seguir adelante, para sacarlos adelante. Tengo muchos hermanos que necesitaban eso. Yo creo que soy el segundo hijo mayor de mis hermanos. Y pensé en ellos, tanto con ellos y mi mamá. Y pues me vine por acá y gracias a Dios que llegué aquí. Y pues todavía ahorita los estoy ayudando, económicamente en la casa, con un poquito de la escuela tantito. Y los estoy ayudando mucho en esto para que también no podían, mis hermanos no pudieran estar como, que no salgan hijos como malos, que no salgan hijos de la calle, que también se educen un poquito. Miren, Yeah, and so with that in mind, with wanting to help my family financially and be able to overcome, that's the reason that I came here. As the second oldest sibling of the 10 siblings, I came here and started working and took on that financial responsibility and started sending money back, back home to help them financially. y continúe a hacer eso, incluso hasta este día, ayudando en cualquier manera que puedo economía, y poder proporcionar a mis siblings la oportunidad para que ellos puedan tener una educación, para que ellos no puedan creer en las calles o hacer algún tipo de otra cosa, pero para que puedan tener una educación y poder continuar moviendo con la familia, eso es algo que estoy haciendo aquí. ¿Y la escuela en español, no? Las dos, los dos eran, sí, nos daban un poquito, y eso es lo bueno que también es otro recuerdo que me trae, porque el primer idioma que yo hablé es MAM, entonces ya después de ahí nos enseñaron, bueno, cuando entré a la escuela era español, pero también estudié, creo que un año en MAM, y también gracias a ese estudio, aprendí a escribir, leer en MAM, y escribir unos números, no tanto, pero algunos en MAM. Sí, sí, sí. Sí, 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 tengo familia aquí. Sí, tengo una familia que también vienen a veces, no a veces, pero siempre les gusta participar en las giras grandes que hacemos. Sí, 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 y no sé, pues para mí es importante que las familias puedan participar en estas cosas de la coalición, porque es lo que hace la comunidad. Entonces, no sé si nos pueden contar un poquito de eso, de como que las ideas detrás de poder y poder crear de la familia y que todo lo coincide. Pues eso me imagino que tuvo que empezar cuando empezó el grupo de mujeres, ¿verdad? Porque al comenzar la coalición había bastante hombres, era la mayor parte solo hombres, y ya cuando empezaron a involucrarse las mujeres, empezó a venir más familias, y también es un cambio también en la industria, que antes como no había tanta gente que se quedaba aquí, que viviera aquí en Imócal y eso, o no sé qué. Ajá, sí, es lo que también pasa. Sí, es lo que dice el Gurriel, eran casi más hombres. Cuando yo me involucré, eran un poquito más. Y ya después que llegaron muchas familias, también se involucraron muchas mujeres, que por lo mismo de los problemas, siempre es de los problemas, viene conectado mucho de los problemas que enfrentan muchas de las mujeres antes en el trabajo, como el acoso que enfrentan las mujeres en el trabajo y todo eso. Y la junta que se hace, ya empezaron las juntas los domingos, aquí solo para las mujeres, y creo que eso involucró mucho más también de las familias, como mi familia. Sí, y en términos de la involucración de las mujeres, y ahora el trabajo de CIW siendo un poco más accesible a las familias y así, back in the 90s, in the early 2000s, CIW was mostly men, y eso, yo diría, es un reflexión de la industria de esa época, así que sobre 90% a 95% de los trabajadores eran men, y obviamente los hombres son los que van a ser los que van a la comunidad, y van a la coalición, pero como el tiempo pasó, más gente se empezó a settledar en Immokalee, y se construyendo hogsos aquí, y construyendo familias, pero también porque de la necesidad, que no es solo los hombres que enfrentan la pobreza, pero las mujeres que enfrentan la pobreza, y enfrentan la pobreza en los fields, y así que más mujeres también empezaron a trabajar en la agricultura, y luego enfrentan las condiciones, la violencia de la violencia, y por eso comenzaron a la coalición a tratar de involucrarse y empiezan a hacer eso, y hacer eso que es importante también. Y empezamos a ver eso cuando en el early 2000, la CIDU había comenzado a la women's group, y, en realidad, creo que es la razón por la que Nelly y Silvia fueron contratados a la compañía de los trabajadores para expandir más women's staff There was a staff member, her name was Pancha Francisca who, she was the first woman staff member of the coalition and when she headed back to Mexico, she's in Mexico now, she said, if you're, when I go, you need to hire two women, right, because, you know, you, we can't let this go back to just being men. And they did. And so from there, you know, women have been getting more involved and, you know, the women's group meetings that happen every week and actually continue to happen every Sunday, even when the season is out, we still have women's groups meetings on Sundays, you know, that allows opportunity for women to voice their concerns to come here with their families and with their children, myself and some of the other allies that we provide childcare and stuff so they don't have to worry about that. They just have a moment for themselves. So I think that's, has, has been what it has enabled that it opened this to be, you know, more, more, more available and possible for, for women and for families. Este, bueno, antes del trabajo, sí, este, siempre es lo mismo, ¿no? Como trabajar y todo, pero sí afecta mucho, afectaba mucho a las familias que también como la, a las familias como mamás trabajando en el campo, trabajando todos los días, mientras que también tiene que dejar a sus hijos, como, ¿cómo se llama? Babysitting. Con la babysitting, con la que cuida. Y de eso tiene que pagar ella un dinero para que los cuide durante todo el día, pero también y ella ganando muy bajo de la coveta, un precio muy bajo de la coveta. Yeah, so there, there's many ways that, you know, what happens in the fields affects what's happening at home. One of the, you know, very obvious ways is in terms of, you know, you having to leave early and come back home, you know, you have to leave your kids with a babysitter in the morning and have them drop them off in school. You're not able to pick them up from school, so you need to get someone else to be able to pick them up. And then you're getting home from work late, you know, and you're tired and not, you know, there, you know, present, right, to be there for your children. And so, you know, that, that's one example, right. And, but on top of that, I think, you know, one of the more obvious ways is just, you know, the, the poverty wages, right, when you're getting paid very low money, you know, in, in the fields and the work that you're doing, right, then you're not able to provide for your family in a, in a sustainable and a good way. And so that obviously is going to affect, you know, your, your family unit, the less money you're, you have income, you know, the less you're able to provide for your family. And, and, and that's, you know, one of the bigger ways that, that this work affects that. For example, 70, 80 dones, tenías que hacer como 200 covetas para eso. Y ponle que va a ser eso. Y si lo hacen menos, te va a ganar menos de, ponle 50. Y más el que tiene que pagar por los niños, entonces no le queda nada a la familia. No, no queda nada, entonces, pero también recibiendo ese pago, recibiendo los malos tratos en el trabajo, saliendo muy temprano y llegar hasta las ocho de la noche que era muy, eso era muy pesado para muchas de las familias. Yeah, and so going back in terms of wages, you know, at that time when I first started working, you know, growers were paying 35, 40, 45 cents for the 32 pound bucket of tomatoes, so that means if you wanted to earn 70 dollars, you know, in one day, you had to pick about 200 buckets of tomatoes to be able to earn that, and that's a lot of work, you know, for not so much money, but then on top of that you already have the expense of having to pay the babysitter, having to pay your other expenses, and you don't have much money left over, and so, you know, that's, you know, effects the family dynamic and stuff, and obviously again in terms of having to leave work early and coming back late. Yeah, and in that same, the same process of paying very low, it also affected a lot of housing, which is also the same, because a family doesn't have enough money to pay a trailer, a house, and so, in that same year, in that same time, many of the workers, I also lived in a trailer, in a trailer, in a trailer, in a trailer, five people or six people, and a trailer, in a trailer, like 15 to 18 people per trailer, because, because, for the same reason, they received a very low pay, and they didn't have enough money to pay a quarter or two quarters, they couldn't pay that. Yeah, and then in terms of the wages, one of the ways that that affects us, you know, with housing, right, the housing situations, you're not able to afford adequate housing for you and your family, right, so you have to go where something that is a bit more affordable, and so if you want to get a trailer for your family, you can't pay for that, right, so you need to get a trailer and share it with other workers, and if it's a small trailer, you got five, six people, you know, staying in one small trailer, if it's a bigger trailer, you get anywhere from 15 up, in terms of how much people have to sort of live on top of each other, in order to be able to afford, you know, a place to live, a place to be based out of when you have to go to work and stuff, and so that's another way that those wages affect, you know. Mm-hmm. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Sí? Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por venir a aprender un poquito, y es bonito para mí, entonces, para mí, y siempre he dicho eso, como aprender mucho de esto, porque sí hay mucha gente que no sabe cómo, cuál es el sacrificio que hace un trabajador para llevar, para trabajar y llegar, para que llegue el tomate, cualquier fruta o verdura en la mesa donde llega, y muchos de los trabajadores, muchos de los consumidores, más que nada, no saben nada, cómo llega, cómo hace, qué hace, qué pasa, y todo eso. Mm-hmm. Yeah, and so thank you all for coming here and, you know, for hearing us out, because it's really important and, you know, to highlight the process and the sacrifice that workers put, you know, to get tomatoes and any other vegetables and fruits to get those to your table. A lot of people, a lot of consumers don't know what that process is like, and so it's good to highlight it and to share, you know, shed some light on that. Mm-hmm. Mm-hmm. Entonces... ... ... ... ¡Gracias!